Este es una de mis alabanzas por feria, dice una gran verdad. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, a precios de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo, para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia, y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando, que muestra en mi imagen que es la del amor. Que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Que no se divide como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Buscando alcanzar, ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria, y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Que aclare la mente al que está confundido, y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida, de esta humanidad. Yo quiero un rebaño, donde mis ovejas se sientan seguras, y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde esta iglesia que fue perdonada, que fue liberada del castigo atroz. Aquella que al ver si hay uno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Yo quiero una iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Que aclare la mente al que está confundido, y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida, de esta humanidad. Yo quiero un rebaño, donde mis ovejas se sientan seguras, y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Que aclare la mente al que está confundido, y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida, de esta humanidad. Yo quiero un rebaño, donde mis ovejas se sientan seguras, y llenas de paz. Yo quiero un rebaño, donde mis ovejas se sientan seguras, y llenas de paz. Que Dios te bendiga.